Este premio se entrega desde el año 1986 y busca rescatar el trabajo que hombres y mujeres realizan a favor de la formación académica. Hoy entregamos a Ana Lorena Camacho Camacho este significativo premio por su encomiable labor a favor de la población adulta para que culmine sus estudios secundarios, ya que por medio del proyecto Dejando Huella, Camacho logró que más de 1.500 personas adultas concluyeran sus estudios, principalmente mujeres. Además de ello, durante 25 años, Ana Lorena Camacho ha ejercido trabajo en el aula como maestra y directora de centros educativos, donde se ha enfocado en reforzar la identidad de la provincia y el fomento de la escritura y la lectura como herramientas para el progreso. El premio Mauro Fernández Acuña se da en honor al reformador de la educación costarricense, quien permitió que la educación secundaria fuese para todos y todas, por medio de la Ley Fundamental de Educación en 1885. Gracias por ver el video.